¿Quién es quién? Ahora con Delvis Durán y Roberto Tineo. Yo lo voy a dejar a ustedes, amigos televidentes, que evalúen la posición de Delvis, porque Delvis se me ha puesto guapo, diciéndome, acusándome de que yo lo acuso a su vez de defensor del gobierno de Luis Abinadella. Es que yo no soy defensor del gobierno, yo lo que hago es que repito el planteamiento que hizo el presidente y doy la versión oficial, y la versión oficial, pero espérese, sí, hay fuentes oficiales en el periodismo. En ese tema, usted acaba de decir que usted lo que hace es que repite la versión del presidente. Y si el presidente está dando un dato equivocado, y si el presidente está dando un dato amañado, y si el presidente está dando un dato engañoso, como hacen todos los presidentes. Y entonces, ¿quién está aquí? Espérese. Entonces yo tengo que venir aquí de papagayo a decir, sí, el presidente dijo. Pero ¿cuántas cosas dicen los presidentes? Pero es que eso no, es que, espérese, espérese, es que hay una institución que en este caso es la fuente, y la fuente es Catastro. Sí. Si Catastro dijo que vale 500 pesos. Te lo voy a comprar ese discurso. El metro, ese vale 500 pesos. Y si yo no lo quiero vender, porque eso es mío. Pues noventa, noventa, entonces noventa, vale 500 pesos, eso dijo Catastro. Dice Catastro, y Catastro es una institución de quién, Catastro es una institución oficial del Estado, del gobierno. Y cuando usted va. Del gobierno, y cuando llamen la gente del gobierno al tipo de Catastro, oye, lo de la bomba de 500. Y la institucionalidad es así en este país. Oye, peor, peor. Aquí hay institucionalidad en este país. Peor, aquí no hay institucionalidad. En este país lo menos que haya institucionalidad. En este país no hay una institución que funcione. Eso no es verdad. Una no hay. Eso no es verdad. Dime una. Todas aquí funcionan. Todas las instituciones en este país funcionan. Y si no funcionaran las instituciones, aquí no vinieran inversionistas extranjeros a invertir sus millones en dólares aquí. ¿Quién? Y no tuviera el empresario. El empresario, todos. ¿En qué sector? No tuviera la seguridad que tiene ahora para invertir. Porque se la garantiza el Estado por encima de... No, por la institucionalidad. Se lo garantiza el gobierno. La institucionalidad. Institucionalidad para los ricos. No, para todos. Institucionalidad para los ricos. Aquí hay institucionalidad en este país. Se respetan las instituciones en este país. Así mismo es. Aquí hay instituciones que funcionan a la perfección. Esa institución de catástrofe, la DGI, aduanas, esas instituciones funcionan en este país. Funciona la catástrofe, dice él. El Ministerio de Hacienda funciona en este país. El catástrofe funciona. Sí. Y todos los días hay una cantidad de fraudes. ¿A dónde? Y de gente con papeles, con documentos falsos. ¿Cuándo se hicieron? Aquí funciona tanto la institucionalidad que nosotros tenemos una cantidad increíble de abogados con títulos falsos. Se han descubierto hasta médicos con títulos falsos. ¿Y por qué se han descubierto? Porque hay institucionalidad. ¿Y por qué lo hacen? Porque es que el fraude y la trampa está en cualquier parte del mundo. Ahora, si hay una institución que te descubre el fraude, la trampa y te persigue, entonces hay institucionalidad. Pero hay una persecución. Se respeta la institucionalidad. Este país no pasa de denuncias. No quiera. Aquí, este país no pasa de denuncias. No hunda el barco. Este país no pasa de denuncias. Usted ve que dice ayer, dice ayer el Ministro de Educación y dice él que hay institucionalidad. Aquí hay institucionalidad. Ahora, puede ser que hay instituciones que no estén funcionando las cosas. Y dice el Ministro de Educación que aquí no se ha utilizado el 4% correctamente, ni como debe ser, ni a favor de los niños, ni nada, ta, 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 ta. Pero yo estoy de acuerdo con el Ministro. Y dice él que funciona la institución. Pero es que eso no depende de la institucionalidad. Y esa institución que se llama educación. Es que usted no está entendiendo el término de la institucionalidad. Y esa institución. Es que usted no está entendiendo. Y esa institución que se llama educación. Es que usted está perdido. ¿Por qué no ha funcionado? Déjeme explicarle lo que es institucionalidad. ¿A quién tú le voy a explicar? La institucionalidad. Yo sé lo que es institucionalidad. No, pero usted la está confundiendo. ¿Quiere confundir al televidente? Y no es una institución. Espérese. Y el Ministerio de Educación no es una institución. Sí, pero cuando... Institución educativa. No, pero... Es el Ministerio de Educación. Sí, pero cuando hablamos de institucionalidad, porque en el Ministerio de Educación se desviaran unos fondos o se no utilizaron... Pero no solamente en educación. Eso no quiere decir que no existe en el país institucionalidad. Institucionalidad es... No hay institucionalidad porque cuando sucedió eso, ¿a dónde acude el pueblo y a dónde acude el ministro para resolver esa situación? Le voy a decir a dónde va. Le voy a decir a dónde acudan. A dónde va. Usted verá por qué hay institucionalidad. Pero ¿a dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde va el pueblo? Pero déjame decirle. Con lo que hicieron, con la tarjeta de Súperate. Se robaron un cuchubín y yo... ¿A dónde va la gente? ¿A dónde vamos? Pero la institucionalidad no es eso. Ah, está bien. Ahora invéntate tú una institucionalidad. La institucionalidad es... Ahora hay una nueva institucionalidad. Escuche lo que hay. Y cuando nosotros... Y cuando yo como ciudadano no puedo... No tengo mi problema de salud. Nadie me resuelve. Mi problema de salud. ¿Dónde yo voy? ¿A dónde yo voy? Pero la institucionalidad a lo que yo me refiero no es eso. A la institucionalidad que yo me refiero es... Ah, pero oye, como tú dices. A la institucionalidad que tú te refieres. Sí. Ah, porque lo que usted está hablando es de soluciones. De soluciones. Que no hay instituciones para resolver la cosa. Es que eso no es la institucionalidad. Ah, invéntate una, tú una nueva. Cuando usted quiera dejarme hablar, usted me deja. Porque usted no me deja abordar. Hazte tú ahora una institucionalidad. Con usted, cuando usted quiera. Ahí viene la institucionalidad de David Durán. Vamos, déjale. La institucionalidad de él. Estamos hablando del tema de la garantía jurídica y de los terrenos en Dajabón. Y que Catastro dice que vale 500 y lo que dice David Sosa. Cuando yo hablo de institucionalidad, hablo de garantías. Que el Estado Dominicano le dé garantías a si viera un inversionista extranjero. Que ese inversionista aquí no se le estafe. Y que puede invertir su dinero porque el Estado le garantiza que aquí hay una institución que se llama DGII, Ministerio de Hacienda, Aduanas. Donde ese inversionista puede invertir su dinero y hay garantías. Institucionalidad no es que en el Ministerio de Educación hay tres botellas. Eso no es institucionalidad. Eso es otro. Eso es una forma de gobernarse en el Ministerio de Educación. Dice él que hay institucionalidad. Y hay un extranjero aquí. Pero déjame desarrollar. No, 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 no. Hay un extranjero aquí. Vamos a cambiar el nombre. Hay un extranjero aquí que vendió al impostón, le vendió al impostón unos artículos de consumo del impostón y ahora no se sabe dónde está el dinero. Eso está en los tribunales. Hay un expediente en los tribunales por eso. Y no le han hecho caso al hombre. Eso está en los tribunales. Esto demuestra que aquí hay institucionalidad. El señor anda de programa en programa quejándose que no le hacen caso. Eso está en los tribunales. Y el hombre anda en todos los programas. Lo he visto. Él se puede defender. Lo he visto en la capital, en todos los programas. Él se está defendiendo. ¿Y de qué se está defendiendo si tú dices que hay institucionalidad? Él no tiene que defender eso. Se está defendiendo porque no le están haciendo caso. Porque el hombre invirtió un dinero, le trajo unos equipos a impostón y ahora no aparecen los cuartos. No, no, no. Ni aparece nada. Según usted, esta república es un sinónimo de Haití. Estamos como en Haití. ¿Ya? Según usted, esto es Haití. Adiós, pero somos los primeros. Esto es la república dominicana de Haití. Somos los primeros. Según usted. Tú viste lo que dice EDUCA de la educación de nosotros. ¿Dónde está? Tú viste lo que dice EDUCA. Y eso quiere decir que no hay institucionalidad. Tú viste lo que dice. Y eso quiere decir que no hay institucionalidad aquí. Pero si tenemos institucionalidad, tiene que funcionar algo. Y aquí, 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 aquí no funciona la educación. ¿En qué no es eso lo que estamos hablando? Aquí no funciona la salud. Aquí no funciona la salud. Es que tú estás concentrado en institucionalidad, en la fucking banda de los empresarios, como siempre, a defender a los empresarios. No. A que los empresarios, solamente en la justicia, solamente en lo jurídico, en lo jurídico. Oh, y la institucionalidad de un país, es solamente lo jurídico. Le voy a traer, le voy a traer un libro. Pero venga, tú puedes traer lo que tú quieras. Le voy a traer un libro. Yo he leído más que tú. Le voy a traer un libro, le voy a traer un libro que me lo sugirió el profesor Genaro Rodríguez. Hace aproximadamente 10 años. El Dominicana, número uno en accidente. Se lo voy a traer, un libro de derechos públicos. Oye, número uno en accidente, pero derechos y deberes, eso no es cuestión de los derechos públicos y los deberes públicos. ¿Qué, qué, qué? Porque diga Genaro. Y porque diga Genaro. Se lo voy a traer. Y porque diga Genaro. Ah, sí. El libro de los derechos públicos y el libro de los deberes públicos. ¿A dónde está? Déjeme dar esta información. Dile a Genaro. Déjeme dar esta información. El general Ramón Samuel Ascona es el nuevo director del Comando Regional Cibao Central en Santiago. Aquí pone un director regional de la policía toda la semana. Ramón Samuel Ascona. Será ahí que está el problema. El nuevo jefe de la Policía Nacional en Santiago. Méalo ahí. Usted lo conoce. Yo no conozco policía. Está loco. Periodismo y policía. Eso es vinagre y aceite. Viene a sustituir. A mí no me hablan de policía. Viene a sustituir al general. Ponen uno toda la semana. Mosquete. Ponen un policía toda la semana aquí. Sustituye a Mosquete. Él le dice a mí. Yo creo en Luis Abinader. Claro es el presidente. Luis Abinader planteó la reforma policial desde que estaba en la oposición y tiene dos años en el gobierno. Y se olvidó este país de la reforma policial. Y él cree en Abinader. ¿Y dónde está la reforma policial? ¿Y dónde está la reforma policial? No pongo palabras en mi boca. ¿Hay que ver qué tú dijiste ahorita? Yo creo en el presidente. No, no, no. Yo estoy creyendo en esas declaraciones que dio el presidente en ese tema. Eso no quiere decir que yo estoy de acuerdo con el presidente en otros temas. Entonces, ¿tú crees en esa y en la otra no? No. Porque yo puedo estar de acuerdo en una posición con el presidente. Ah, entonces. Y eso es una declaración. La declaración que dio el presidente Luis Abinader con respecto a su terreno. Es basada en la información que le da catástrofe. Eso mismo te digo yo a ti. Eso mismo te digo yo a ti. Y yo en esa que tú crees, yo no creo. Esto es una información oficial. Y no en esa. En ninguna. En ninguna. Porque ese decía que iba a bajar la gasolina. Ese presidente decía que la seguridad... Es que usted no está diferenciando una información oficial de Estado con una cosa de campaña. Es que me engaña una vez, me jodí, se jodió o me jodí. Despide el programa. Es que me engaña dos veces y ya Luis Abinader nos ha engañado más de dos veces. Vive engañando al pueblo. ¿Dónde está la seguridad ciudadana? Que él dijo, ¿dónde es que nosotros lleguemos? Inclusive iba a traer a... ¿Cómo que se llama este que fue? Que ya se acabó el programa. Este es Bello, que era alcalde de Nueva York. A Guiliani. Él iba a traer a Guiliani para la seguridad ciudadana. ¿Y por qué cambia en el general de Santiago toda la semana? Porque estamos, coño, hasta la coronilla con una inseguridad. No ha pegado una Luis Abinader. Estamos peor con Luis Abinader. Será hasta mañana. Feliz resto del día. Es posible que mañana sea mi último programa porque, según él, el lunes, va a ganar Domínguez Brito. ¿Será hasta mañana? Si no vuelvo el lunes, ya ustedes saben. ¿Quién es quién? Ahora con Delvis Durán y Roberto Tineo.